en esta entrevista, en este hermoso día que el señor ha preparado un miércoles 7 del mes de noviembre del presente año 2012 el año de ricas y abundantes bendiciones del Dios Todopoderoso recibimos con un fuerte aplauso aquí en Camina a José Carlos Carasco el director de la fundación de Tobin Sabah, adelante nada, buenas tardes, primeramente ya estuvimos por aquí, pero voy nuevamente a felicitar esta programación, a felicitarte a ti por este programa tan hermoso que está desarrollando para todo el pueblo de Sabana de la Mar igualmente saludamos a todos los radioescuchas que se dan cita todas las tardes a escuchar este programa y estoy bien contento de estar aquí con cada uno de ustedes así es, igualmente es un privilegio tener su personalidad aquí en Camina, en estos miércoles juveniles como éxito así que voy a dar el privilegio a mi compañera Alexandra para que ella esté dando introducción con la primera pregunta en esta hermosa tarde, en la que estaremos compartiendo conociendo acerca de Tobin Sabana, la fundación, adelante Amén, y este, he aquí las preguntas la primera es, ¿qué es la fundación? Bueno, la fundación Tobin Sabana, como le hemos puesto es una institución sin fines de lucro que busca ayudar a las personas más necesitadas de acá, de la comunidad de Sabana de la Mar así como también las zonas aledañas y toda la parte del país donde nosotros podamos llegar y también fuera del país esta es una fundación que trabaja de la mano con otras instituciones sin fines de lucro trabajamos en enlaces para que así podamos alcanzar más familias necesitadas en toda parte del mundo Así es, qué bendición y acerca del nombre de Tobin Sabana ya saber que aquí en Sabana de la Mar conocemos Tobin Sabana Cyber, Tobin Sabana.com la página oficial, la página web de Sabana de la Mar y ese nombre de Tobin Sabana la fundación háblanos acerca de eso Ok, este nombre, elegimos este nombre los hijos porque este fue un nombre que inició aquí hace unos cuatro años más o menos iniciamos como página web Gracias al Señor, Dios nos bendijo y esta página pudo convertirse en una de las páginas oficiales de Sabana de la Mar donde la gente de toda parte del mundo buscaba ahí las noticias, los acontecimientos de acá de la comunidad entonces, de ahí Dios me da la bendición de darme un centro de internet y yo, por tener el nombre de la página que del principio fue únicamente como estábamos en ese momento en el mundo también hemos conocido a Jesucristo la hicimos con la intención de unificar los talentos juveniles de acá a la comunidad para que ellos puedan promover su música y así la página se convirtió en una página oficial de Sabana de la Mar donde la gente buscaba la información entonces, cuando Dios me da el centro de internet yo digo, bueno, ¿por qué no poner seguir con el nombre? y le puse de tu en Sabana Saiba entonces, ahora cuando Dios nos da este proyecto de fundación ya, este siendo este nombre ya reconocido acá en el pueblo de Sabana de la Mar y también en todo el mundo porque anteriormente, antes de ser fundación nosotros ya habíamos realizado varias actividades entonces, ya la gente conociendo que ahí era que se publicaba todo decidimos ponerle de tu en Sabana la fundación ya para no iniciar desde cero sino que esto sea algo ya que la gente ya conoce y sabe, ya se identifica con este nombre Así es Bien, ahora dinos ¿Cuáles son los propósitos principales de la fundación? Los propósitos fundamentales que nosotros tenemos es lograr una equidad es lograr una aceptación es decir, una inclusión e incluir a la persona más necesitada en un ambiente donde ellos puedan tener un mejor estado de vida ¿Cómo y por qué? Bueno, porque nosotros hemos visto que nuestras autoridades lamentablemente han olvidado el sector, ese sector el sector aquí de las personas más pobres hemos visto como hay muchos niños que no tienen la posibilidad de asistir a las escuelas familias que muchas veces no consiguen lo que comer que viven en piso todavía en casa que tienen piso de tierra personas que aún cocinan en fogón personas que viven en casa de zinc todos rotos incluso hasta de llaguas y techados muchas veces con techos de llaguas y bambú podrido y todo eso y viendo ese desinterés de las autoridades nosotros tomamos este propósito ¿verdad? de ayudar a esas personas con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo sin acudir a ningún sector político sino que la comunidad se integre y que la comunidad toda junta nosotros podamos entender que si todos trabajamos en unidad podemos ayudar a esas personas que necesitan porque aquí todos los que estamos aquí necesitamos pero debemos entender que hay personas que aún necesitan más que nosotros y ahí es que nosotros nos fundamentamos así es que interesante quiere decir que esta fundación de Toro en Sabana busca los beneficios ¿verdad? de la comunidad igualmente la comunidad colabora para que esos beneficios a la familia más necesitada de nuestra comunidad se puedan desarrollar y algo muy importante ¿cuáles son las actividades que actualmente está realizando y también vamos a hacer una semplanza de esas actividades que ha realizado ya en sí de Toro en Sabana la fundación nosotros ahora mismo como fundación como fundación porque antes habíamos trabajado pero no como fundación pero esta vez como fundación nosotros tenemos nuestro primer proyecto que es el donar canata navideña a la familia más pobre de acá de la comunidad y para esto para lograr este objetivo nosotros hemos preparado diversas actividades anteriormente tuvimos una presentación acá de una noche de cine donde presentamos una película muy interesante así es y ahora seguimos con otra actividad que es una noche de arte donde vamos a estar presentando varias actividades cánticos poesía poemas y muchas otras cosas más todo esto con el propósito que tenemos de alcanzar acerca de nuestra navideña para donarse a la familia más pobre de la comunidad para que ellos también puedan tener su cena navideña como todos los demás muy bien ahora algo muy importante que nosotros aquí en Cabina queremos saber y que yo sé que el pueblo es a una navideña y nos quiere saber ¿cuál es su visión? nuestra visión yo creo que en lo que hemos en lo que hemos hablado ya lo hemos dejado un poquito clara pero vamos nuevamente a darlo más detallado nosotros no basamos no fundamentamos la visión que tenemos es lograr una una equidad es lograr una una integración de las personas necesitadas de los más pobres a la sociedad porque lo hemos excluido en un sentido lo hemos excluido ¿por qué? lo hemos excluido porque nosotros hacemos tantas cosas logramos tener tantas cosas y no nos damos cuenta de la persona de la gran cantidad de personas acá en Sabana de la Mar y en todas las partes del país y del mundo que viven en extrema pobreza entonces en eso es que nosotros nos estamos fundamentando en trabajar en lograr un mejor estado de vida para las personas pobres de la comunidad Amén que interesante hablando ya de lo que es el centro el núcleo de esta fundación ya conociendo parte de ella ¿cuáles son las condiciones? ¿cuáles son los requisitos de quizás estas personas que nos están escuchando que quieren integrarse a formar parte de esta fundación de tú en Sabana para el beneficio de la comunidad ¿cuáles son esas condiciones que debe tener tal persona? las condiciones son mínimas para integrarse en esta fundación lo único que se debe tener es interés amor y devoción para ese amor por los males y por las personas el amor al prójimo podríamos decir esto es lo único que nosotros buscamos que tenga cada integrante de esta fundación porque para hacer trabajo como lo que estamos realizando se debe tener mucho amor por las personas porque esto es algo donde nosotros vamos a hacer cosas, trabajo que nosotros quizás nunca hemos hecho ni siquiera por paga y esto lo vamos a hacer sin recibir ningún beneficio material entonces esto es lo que nosotros debemos tener en esta todos los integrantes deben tener esta fundación y esto es una institución abierta para todos que quieran integrarse simplemente yo sé que van a acudir las personas que acudan yo voy a entender de una vez y vamos a entender todo el grupo que son personas que quieren trabajar por las personas necesitadas que tienen ese amor por los que son más necesitados y que tienen ese amor al prójimo entonces no hay un requisito que esté instituido un requisito que esté dentro de los estatutos o algo por el estilo que diga para un miembro para una persona que sea miembro de esta institución debe tener esto y esto y esto no esto es abierto para todos que quieran para tener algo aquí así es y ya para finalizar una palabra que tú quieras decirle al público de motivación una palabra para motivarlos a que se a que se unan al grupo que ya inició hace un tiempo bueno lo que yo le puedo decir a toda la radio escucha que están en esta tarde ahí en sintonía con este programa es que por más por más cosas que nosotros tengamos a veces problemas dificultades que se yo que tengamos ciertas necesidades si nosotros no paramos y vemos alrededor vamos a ver personas que están quizás 10 o 20 veces peor así es a veces nosotros comemos muchas veces yo le he dicho a la esposa mía a veces ya nosotros hemos dicho situaciones como atraviesa hemos cocinado a veces arroz con huevo que me gusta mucho por cierto o arroz solo arroz sin nada arroz y un paciente de agua y en momentos así yo he sabido decir gracias Dios mío porque yo sé que quizás en este momento hay personas que no comieron hoy no comieron ayer y no saben lo que van a comer mañana entonces siempre van a haber personas en estas circunstancias y nosotros solo tenemos que proyectarnos y eso hay personas siempre que van a estar en mayor necesidad que nosotros y nosotros podemos y tenemos la facultad y de ayudar a esas personas que necesitan la palabra nos dice por ende si alguien no recuerdo bien el verso sé que lo dice en la Biblia dice que si alguien teniendo bienes de este mundo no y ve a alguien tener necesidad y si está contra de su corazón como morará el amor de Dios en él es decir como yo puedo decir que yo tengo amor por que tengo amor por Jesús que yo amo a Jesús como yo puedo decir que yo soy cristiano si yo no demuestro ese amor entonces que mejor manera de demostrar ese amor que ayudar a una persona que necesite estas serían las palabras que yo podría decir a todos que el que nos está escuchando en esta tarde para que sea parte también de este de este proyecto porque de verdad no hay no hay mejor bendición que uno ver una de esas personas sonreír con una sonrisa en su rostro de felicidad cuando cuando ven que uno le lleva una bendición de esta magnitud así es así que muchísimas gracias José Carlos que ha estado compartiendo con nosotros